En el recinto Pueblo Nuevo, zona rural de Babaoyo, una cabeza humana fue abandonada en esta plazoleta, envuelta en plásticos y con un mensaje de amenaza a quienes cometen actos ilícitos en el sector. Se logró identificar a esta persona, es alias Sergio, él tiene algunas detenciones por robo, por el tema de drogas, el tema de armas, y bueno, haciendo las investigaciones correspondientes, indica muchos del sector que él se dedicaba a cometer varios ilícitos. Sin embargo, el resto del cuerpo todavía no ha sido encontrado por las autoridades, informó Martín Soto.